Hola, soy Gina Ardila, entrenadora de vidas, y hoy voy a hablarles acerca de los decretos y las declaraciones. El poder de las palabras es impresionante en la vida de una persona. Puede ser que tú no te des cuenta que todo el tiempo lo que hablas, lo que dices se está haciendo y se está realizando. Cada vez que tú hablas o dices algo, lo estás materializando en tu vida. Lo negativo es que todo el tiempo generalmente estamos hablando de lo peor que nos pasa, de lo malo que nos sucede, y terminamos haciendo que nuestras vidas fluyan alrededor de esto. Soy un bruto, no me alcanza el dinero, el éxito es para otros, es muy difícil vivir, es muy difícil el amor, y así sucesivamente. Hoy quiero contarte que es muy importante que aprendas a utilizar muy bien tus palabras, pues cada vez que tú afirmas algo, cada vez que tú estás hablando de algo, esto se está realizando en tu vida, y debemos empezar a hacerlo para que en lugar de entorpecer nuestros caminos, abramos, mejoremos, transformemos y tomemos la vida que tanto queremos. Lo vamos a hacer a través de tres pasos. El primer paso lo hago en positivo, el segundo paso lo hago en presente, y el tercer paso lo hago hablando de mí. Vamos entonces con los ejemplos para que te quede más fácil realizar tus decretos y afirmaciones. Si lo hacemos con el dinero, necesito mejores ingresos para poder pagar deudas, solucionar asuntos, etc. Entonces, ¿cómo lo harías? Primero que todo, cogiendo el positivo, entonces no nombro las deudas por ninguna parte, simplemente nombro los nuevos ingresos, las nuevas ventas, las nuevas oportunidades. Entonces, por ejemplo, doy gracias infinitas por todos los nuevos clientes que están llegando a mi vida, trayéndome excelente remuneración económica. ¿Lo ves? Todo lo hice en positivo, trayéndome en primera persona, y lo que estoy generándole a mi cerebro es la oportunidad de que llegue todo eso nuevo que está materializándose en mi vida. Si lo que quieres es el amor, entonces ¿cómo puedes hacerlo? Pues lo primero es detectar qué es lo que está funcionando mal. Entonces, si por ejemplo lo que funciona mal en mi relación de pareja es los celos, la infidelidad, las traiciones, necesito hacer una frase que entre y reprograme esa situación. ¿Cómo lo haces entonces? Yo tengo una relación basada en la confianza y la tranquilidad. Día a día mi relación es más amorosa, feliz y tranquila. Cada día que pasa llevo una mejor relación con mi pareja. Estoy segura de mí misma. Me es fácil confiar en la persona que amo. Tercer ejemplo lo vamos a hacer con la salud. Muchas veces cogemos una enfermedad recurrentemente, refriados, y nos enfermamos, y nos enfermamos, y nos enfermamos. ¿Cuál sería entonces la afirmación para quitar radicalmente los refriados de tu vida? Siempre estoy gozando de salud en todo mi cuerpo. Estoy sano de los pies a la cabeza. Aquí y ahora todo mi mundo funciona de manera armoniosa. Siempre cuento con la mejor salud para comenzar el día a día. Me siento lleno de vigor, alegría, sano, feliz, contento. Y así sucesivamente. Formar tus frases es muy fácil, es muy sencillo. Lo más importante es seguir los tres tips y empezar a darte cuenta que la afirmación lo que hace es reprogramar la información negativa que traías para que esa nueva información sane, transforme, logre hacerte ver la vida de una manera diferente y que tu cerebro se lo crea aquí y ahora. Gracias por ver este video. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, que te suscribas a mi canal de YouTube y que si te ha gustado me regales tu like y me dejes aquí todos tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!